Sabes que las gatas más fíjoles están ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir ahí, ahí Las gatas más finas están ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Voy subiendo, todo fachidito Con un golpe rojo y también los claritos Con mi sanguíno voy para lavarla Saco un par de pombo para ver qué pasa Tres de la mañana y ya me pegaba El vaso de moscas que a mí me pasaban Amar y loco y no veía nada por el humo de la mar Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la mar Ahí, ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, la gata más fina está nada El sábado me voy para el baile Y la alguna historia que donde pinta el gafel Todos que la andan comentando Dicen que me vieron con gobir Saben que la gata más fina está Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la mar